con nuestra analista Carmen Tomás. Carmen, ¿qué tal? Muy buenas noches. Muy buenas noches, Algarra. Te quedas helado. Bueno, veníamos advirtiendo de esto hace mucho tiempo, ¿no? De que el objetivo último de todo esto era poner a los presos de tal la calle. Ya, bueno, ya dijo la madre de Pagaza, haréis cosas que nos hielarán la sangre. Y efectivamente, esto es solamente otro paso más. Ya veníamos denunciando los viernes estos en los que el señor Marlaska y Pedro Sánchez iban acercando presos para que al final les dieran la competencia y al final pasar a esto. Es una falta de moral, es una falta de decencia, de empatía, una burla, como decías muy bien, a las víctimas, pero a toda la sociedad española que nos tratan como idiotas. O sea, esta señora que acabas de poner es que ha dicho unas cosas alucinantes. O sea, pero vamos a ver, es que en el supuesto, primeramente, de que ETA ya no mate, primero, no quiere decir que no exista, y segundo, no quiere decir que los que han matado no cumplan sus condenas como asesinos que son, algunos en serie. Entonces, o sea, y que además les concedan este beneficio, pues, haciendo nada. O sea, haciendo nada. Haciendo estos, cuando lo lógico es, y así lo han pedido siempre las víctimas del terrorismo, pues que como mínimo colaborarán con la justicia en el esclarecimiento de más de 300 crímenes que están sin resolver. Y luego estamos viendo todos los días la indecencia de los homenajes que les dan a los asesinos. Y Pedro Sánchez, es que, o sea, es que le da igual. Yo creo que es tan amoral este personaje que le importa un rábanos. O sea, lo único que le importa es seguir ahí y que los del PNV le voten. Yo no sé el PNV qué negocio está haciendo, porque luego ves también lloriqueando porque ese cariño que le ha cogido Pedro Sánchez a Bildu le va a hacer daño a él, o sea, al PNV en el País Vasco y tal, pero al final el resultado es este. Crear una agencia, que además en esa agencia, pues serán otros puestecitos que les darán a todos estos y encima carguitos y sueldecitos a nuestra costa. Pero tú lo has dicho, Carmen, el PNV, el interés que tiene, está viendo que los de Bildu, le están comiendo la merienda, que están pilotando y capitaneando al colectivo de presos y ellos también quieren tener su parte de poder. De ahí que también se quieran convertir en los que negocian en Madrid los beneficios para los etarras, ¿no? Bueno, eso habrá que verlo. Si en unas elecciones la gente que vota a Bildu va a votar al PNV porque saque a los presos o les enseñe a arreglar los jardines, que ya me extraña a mí que vayan a hacer ningún curso. Pero no lo sé, yo no sé las cuentas que han hecho ni qué planteamientos tendrán, pero yo desde luego no lo veo tan claro. O sea, yo no lo vería tan así, tan claro. Porque al final los que votan a Bildu o son de ese pensamiento, pues seguirán votando a los suyos. Y los del PNV, pues mira qué bien, os habéis hecho el trabajo, pero las nueces ahora las vamos a recoger nosotros. Esa es la impresión que me da a mí, que el PNV va a hacer de pagafantas, va a facilitarle las cosas, pero luego dentro de nada vamos a estar viendo de la Endacari a Arnaldo Otegi. Yo es que las cuentas que hacen no las entiendo, pero bueno, no sé, tampoco se sabe. Ya sabes que luego en unas elecciones o tal, o la gente puede cambiar de opinión. Pero yo creo que es una mala jugada que hace el PNV. A ver, que al PNV tampoco es que le moleste que se hagan los homenajes ni que los asesinos estén en la calle, porque si no, pues hubiera hecho otras cosas desde el gobierno vasco. Pero de ahí a esta jugada que solo beneficia a Bildu y a sus seguidores, no lo sé, no sé las cuentas que habrán hecho. Pero en fin, la política ya sabes que es muy rara. Uy, y tan rara. Por eso no nos dedicamos a la política. Pero bueno, volviendo a este plan de reinserción que se han inventado en el gobierno vasco. ¿No te parece un poco torticero eso de considerar que un asesino está rehabilitado porque se ha apuntado a un cursillo de macramé o de jardinería? Bueno, es que me parece una burla y un insulto y una falta de ética y de empatía con las víctimas del terrorismo. Ya te digo que con todos los españoles que nos consideran tontos de todas partes. Pero vamos, no. Claro, o sea, tu pregunta es no. O sea, esto es una chorrada que se han inventado para crear esa agencia, para crear cargos, para crear sueldos y para, bueno, pues que no parezca que le sacan a la calle sin hacer nada. ¿Me estaba yo acordando? Por supuesto, por favor, con todas las distinciones, porque no es la esencia del tema lo que yo quiero resaltar, sino acordaros que los seres, también la gente hacía cursos de ir a ver las bodegas, al cine, no sé qué tal, y con esos cursos ya, pues les daban pasta. Lo hacían, fuera lo que hacían, cursos de formación famosos de Antía, que eran, pues eso, cursos de, me acuerdo, eran los de una fábrica que iban a cerrar y entonces, pues, para hacer cursos de formación les llevaban a las bodegas y al cine. Entonces, esto es un poco lo mismo. Es una tomadura de pelo, como la copa de un pino, pero en este caso, pues con todas las derivadas que supone, pues, para las víctimas del terrorismo asistir a este espectáculo, que ya es otra vuelta de tuerca, si no han sufrido suficiente, pues más. Tienen que estar viendo cómo los asesinos de sus familiares les homenajean las calles, cómo les han acercado sin hacer absolutamente nada, ni colaborar, ni arrepentirse, ni nada que se le parezca. Y ahora ya, pues, ¿para qué quieres más? Ya directamente a la calle, con la excusa, pues eso, de cualquier cursito de estos, que será para que alguien se enriquezca, además, encima, y con dinero público, y eso es lo que estamos viendo. Pues un espectáculo al que pilota Sánchez C., que es que vamos a ver que aquí el PNV hace eso, porque previamente Pedro Sánchez y Marlaska se han dedicado a acercar a los presos y a darles la transferencia de las cárceles. O sea que todo esto, al final, siempre acaba en el mismo sitio. En el señor Sánchez, en el amoral número uno de este país, que le da completamente igual todo, absolutamente todo, la pobreza, la energética, la no energética, el paro, la edad, lo tuerce todo, ahora es una gripe la pandemia, o sea, pero usted quiere decir que es que ya es a más a más. Es que, a fin de cuentas, tú bien lo dices, todo consiste en blanquear el pasado criminal de ETA, para que hoy en día el hecho de que el gobierno pacte con Bildu, pues no suponga ningún escándalo. Exacto, y además ya lo han hecho, o sea, ya han pactado, y lo que te rondaré, y ahora cuando la reforma laboral, que ahora están muy subsocios, muy puntillosos y tal, pues al final, ¿qué quieren eso? Pues se lo dará. Si es que es igual, o sea, si se trata de estar unos meses más, un año más, el tiempo que sea, aprovechándose de los españoles, del cargo, del Falcon, de todo, y encima, pues sin ninguna transparencia, cero, porque nos íbamos enterando a cuentagotas de los presos que iban mandando para el País Vasco, o sea, todo iba a ser el gobierno de la transparencia, porque Rajoy era de la cueva, y resulta que aquí no nos enteramos de nada, lo del Falcon, el secreto de Estado, lo de los presos también, y en fin, lo que vemos todos los días. Tú lo has dicho, ¿qué razón tenía la madre de Pagaza, cuando dijo que no se le harían la sangre con lo que hicieran o dijeran? Carmen Tomás, muchas gracias, como siempre, por acompañarnos en Los Intocables. Buen programa. Venga, hasta luego. Adiós.